Además existe otro tratamiento mínimamente invasivo. Es un procedimiento quirúrgico a través de lipoinyecciones de grasa enriquecidas en células madres. Cuando uno le aplica el relleno de grasa con células madres, enriquecida con células madres, se produce una nueva capa que le da vida realmente a esta piel. Porque lo que sucede es que esta grasa con células madres lo que hace es generar un cambio muy importante en la piel, pero en todas las capas de la piel. Además de eso, trae una gran cantidad de flujo de sangre, o sea, irriga mejor la piel de la zona. Entonces se produce un cambio que permanece en tiempo. Esta exitosa técnica que utiliza la propia grasa del cuerpo, ayuda a obtener una apariencia juvenil en las manos con resultados excepcionales y de largo plazo. Esta operación incluyendo un tratamiento desmanchante de las manos, cuesta aproximadamente 1.500.000 pesos dependiendo de la paciente. Es un procedimiento ambulatorio en que se hace una mini lipo. Eso es muy importante porque necesitamos cosechar células madres de alguna parte, porque necesitamos usar células madres del paciente. Habitualmente lo hacemos de rodilla o de muslo o de un rellito que le moleste al paciente, por ejemplo, en cintura. Es un procedimiento muy delicado que nos molesta prácticamente, se hace con exceso local. Y luego de eso se hace todo un proceso que es muy interesante, en que se va separando las células madres de la grasita. O sea, finalmente separamos todo y dejamos una bolsita con grasa pura y otra bolsita con células madres puras. Y estas luego las mezclamos. Y esa mezcla se aplica debajo de la piel por un punto de punción que es básicamente en la zona del dorso de la mano, un solo punto de entrada, provoca una anestesia ahí y entra con una cálula muy delgadita y va colocando esta grasa, una película delgada en toda la zona del dorso de la mano. Hoy conocimos dos procedimientos que ayudarán a rejuvenecer y revitalizar las manos envejecidas cuando hoy por hoy son una importante carta de presentación. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles con más datos de salud para estar bien por dentro y por fuera. Nos vemos.